Continuamos amigas, amigos televidentes, informando y vamos a recordarles una información que diéramos a conocer hace unas tres semanas aproximadamente desde el sector de la parroquia La Asunción, en la cual directivos de la prefectura firmaron el convenio con el presidente de la Junta Parroquial para el asfaltado de la vía Corazón del Entag hacia la parroquia La Asunción y se comprometieron por parte de la prefectura a que el día de hoy, 18 de noviembre, ingresaría la maquinaria a trabajar para las labores de asfaltado. No hemos podido acudir con nuestro equipo, pero vamos a conversar vía telefónica con el presidente de la Junta Parroquial de La Asunción, el señor Mauricio Cajamarca, quien va a informarnos a ver qué es lo que ocurrió en La Asunción esta mañana. Mauricio, buenas noches, gracias por atender este llamado. Coméntenos, ¿se cumplió la oferta de ingresar maquinaria para el asfaltado de la vía Lentag? La Asunción, buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes de este prestigio asfaltado de comunicación. Buenas noches, licenciado Rolta. Bueno, como uno de los compromisos adquiridos de parte del señor prefecto, el ingeniero Pablo Carrasco, el día de hoy ratificaron y estuvieron presentes en la parroquia La Asunción. Nos concentramos el día de hoy a partir de las 9 de la mañana en la comunidad de Cooperativa Lentag, en la parroquia, en donde prácticamente está ya toda la maquinaria para hacer los trabajos e incluso empezar a ver los trabajos. El señor prefecto estuvo a las 11 de la mañana recorriendo las vías que se van a intervenir, digamos la vía Cooperativa Lentag, Cochaloma, a la Asunción, que se va a intervenir. Estuvieron alrededor de unas 200 personas, entre líderes comunitarios, representantes del transporte y organizaciones que decidieron para constatar que la maquinaria realmente entra o se cumpla lo establecido por parte de la prefectura de la SUEI. Bueno, ahora que se ha cumplido la oferta de que ingrese la maquinaria. Cuando se dio la firma del convenio Mauricio, las personas tenían desconfianza de que ello inicie. No es la actitud que han tomado los moradores. ¿Qué es lo que esperan? ¿Cómo está el estado de ánimo de la población de la Asunción? Sí, es verdad. Hace el día que se firmó el convenio, igualmente, ustedes saben que estamos en una, prácticamente en campaña política. Muchos creían que esto prácticamente era otra, otra conciencia que nos estará tomando el pelo de nuevo, siempre justo en época de campaña, no tan ofrecido, que se va a asfaltar la vida. Pero, realmente, el día de hoy, éticamente fue algo diferente. Se cumplió con lo establecido. La maquinaria está aquí presente, todo lo que es el equipo caminero, bolquetas, retroescaladoras, motoniveladoras, todo el equipo rodillo, todo, inclusive ya estuvieron trabajando el día de hoy. La gente está muy contenta, se sintió a nivel del recorrido. La gente estaba, era con el prefecto, todo lo que estaba prácticamente desde las 11 hasta las 2 de la tarde, que hubo una pequeña concentración en el centro parroquial. Inclusive, por parte del prefecto, ya no se va a asfaltar solo un kilómetro en las vías del centro parroquial, se va a asfaltar 3 kilómetros a pedido de la población y también un compromiso de parte del señor prefecto. Sin embargo, han empezado los trabajos y, como usted manifestaba, se pensaba que era alguna situación de campaña política. Sin embargo, los trabajos no van a terminar antes de que se procedan las elecciones y también van a continuar durante toda la campaña política. ¿Cuál es la garantía que tendrán como moradores de este sector de que, concluida la campaña o la asignación de dignidades, los trabajos continúen, puesto que se ha manifestado un año y medio para que la obra concluya? Como manifestó la población y también nosotros como autoridades de la parroquia, el convenio está firmado. Independiente de quién asuma la prefectura, el plan que ratifica el centro perfecto y el candidato que entra, digamos, de prefecto, la población está bastante unida porque es una de las obras más denominadas de la parroquia, prácticamente, y la gente ha manifestado claramente que los trabajos no van a paralizarse. Independiente de lo que pase en las elecciones, la gente va a estar reunida, como lo ha estado estudiando, y usted también lo pudo ratificar el día que nos acompañó en la firma del convenio, en la cantidad de gente que estuvo presente. El día de hoy, como le manifestaban, 200 personas estuvieron como dirigentes. Entonces, ellos también ratificaron al centro perfecto que los trabajos no van a dejar paralizar por ningún motivo y van a estar pendientes a la expectativa. Entonces, igual en el mes de diciembre, a finales de diciembre, se va a hacer una pequeña asamblea para verificar el avance de la obra. Ya, estará presente el señor prefecto también en la asamblea de diciembre. Sí, eso es tramo, ahí hay el compromiso del señor prefecto de estar presente para ver hasta dónde se han avanzado los trabajos del asfalto. Ya, ahora, Mauricio, para ir hacia la Asunción, existen dos vías que unen a la vía principal. La una, desde donde la conocemos como la Loma del Entag, y la otra que ingresa por corazón del Entag mismo, propiamente dicho. ¿Cuál de las dos carreteras es que va a asfaltarse o son los dos ingresos? No, la vía que se va a asfaltar es la vía cooperativa Lenta, Cochaloma, la Asunción. Es la vía que beneficia a más comunidades, digamos, comunidades que están por el transcurso de la vía. La vía Loma del Entag no se queda para posteriores fechas, porque la Loma del Entag, Santa Rosa, la que implica. Ya. ¿Cuántos frentes de trabajo se van a abrir? Ahora estuve alrededor de 10 personas trabajando. Me informaron que van a mantenerse estas 10 personas en los puertos de trabajo. ¿El equipo es particular, es contratado, o es con equipo propio de la prefectura de la SUEI lo que se van a realizar estos trabajos, Mauricio? Es por administración directa, todo lo que es maquinaria es de la prefectura mismo, ahí está el trabajo. Ya, entonces, un punto de trabajo y empezaron desde la vía principal, donde se une con la carretera hacia la Asunción. Sí, desde ahí ya están ya trabajando, igual está ya todo previsto, porque la semana anterior ya se vio lo que es el campamento, todo para la maquinaria, para los operadores, entonces prácticamente está el juego colinario, digamos, para que los trabajos no tengan contra tiempo. Ahora, dentro de las cláusulas del convenio, también figuraba un punto en el cual decía que el gobierno parroquial se compromete o asegura de que los lugares por donde irá colocado el asfaltado están en condiciones como para que se coloque. Es decir, si canalizaciones, tuberías de agua, para que no pueda, o sea, el pretexto de paralización en algún motivo de los trabajos. ¿Eso se ha cumplido por parte de la Junta Parroquial, Mauricio? Sí, nosotros prácticamente esta semana ya hemos estado, en la semana anterior estuvimos con los técnicos de la prefectura revisando todo lo que es la vía hasta la Asunción. Hay dos lugares que tenemos que hacer una tubería, cambiar una tubería, pero prácticamente eso se va a cumplir. De hecho, por donde pasa por Cochalema, tienen todo lo que es los servicios básicos, lo que les alcanzaría de manera de tener ningún inconveniente. Ya, perfecto. Bueno, Mauricio, con eso cerramos este tema y queríamos consultarle también, ¿cómo va el mirador, la construcción del mirador de Mama Ashuka que se está realizando en la Asunción? Estamos prácticamente ya en un 80% avanzado, lo único que está faltando es ya la colocación de los pasamanos, todo lo que es el trabajo de lo que albañilería está ya concluido. Ahora solo estamos esperando que entre el tema de lo que es carpintería para lo que es los pasamanos. Y hay mucha gente que ya está visitando el lugar. Esperamos que también ustedes nos acompañen en estos días para hacer una visita, como quien se hace un reportaje de lo que se constata, los trabajos que se van a lanzar. Muy bien, ahí estaremos uno de estos días, Mauricio, para constatar los trabajos y presentar a la ciudadanía de Girón TV, a Chiras.net, sobre esta obra que se está ejecutando. Con esto vamos a despedir y agradecer, Mauricio, por la atención y una consulta que hacemos a todas las autoridades en estos tiempos. Está su nombre postulando para candidatura, Mauricio. Bueno, esto lo conoceremos prácticamente ya la próxima semana, cuando haya concluido ya el día jueves las inscripciones de candidatura. Mauricio, reiteramos el agradecimiento a su persona. Algo más que comentar antes de cerrar este diálogo. No, agradecerles a todos ustedes por la acogida que nos han dado para informarles sobre los trabajos que se vienen dando dentro de la patología. Bien, gracias, Mauricio. Buenas noches por la atención. Un gusto a ustedes. Saludos. Con esto, amigas y amigos televidentes, nos vamos a un nuevo espacio publicitario. Enseguida estamos con ustedes. ¡Gracias!